Música Como podrán ver cambió un poco el paisaje, nos alejamos de la traza del gasoducto vinimos a conocer uno de los campamentos, acá duermen los trabajadores pero no solo duermen sino también tienen talleres, lugares de entretenimiento así que vení, vamos a conocer este lugar que está buenísimo Música Luis, ¿por qué o para qué se arman los campamentos? Es el lugar donde todos nos reunimos, descansamos, somos muchos que no somos de afuera de otra provincia tenemos que pernotar acá y para eso se crean los campamentos son mini ciudad, digamos así, con todos los servicios, inclusive los servicios de hotelería ¿Y cómo es la vida diaria en el campamento? ¿Cómo son sus tareas? Le tratamos de dar todo al trabajador para que esté cómodo hay módulos donde tienen todas las comodidades para bañarse, agua fría, agua caliente tenés aire acondicionado, calificación, tenemos un catering también tenemos un lugar donde es, que le llamamos Zoom, donde hay televisores, silla, mesa, se juntan los chicos se ve partidos, se ve películas, bueno, todas esas cosas muchos salen a caminar dentro del predio de lo que es el campamento ¿Y cómo es la vida en los campamentos? ¿Cómo es el día a día? Acá están en jornada de trabajo de 8 a 18 horas tienen desayuno, almuerzo, cena también tienen tareas recreativas como hoy de salud, digamos, se llegan a nosotros y nos dicen si necesitan, digamos, alguna tarea o volverse a su hogar, porque algunos, digamos, si bien permanecen el tiempo estipulado algunos... No resisten No resisten, digamos, sí ¿Qué sentís vos, Luis, al ser un trabajador más en este proyecto tan grande? Y la verdad que es un orgullo por la zona, por la gente, por en sí todos los desafíos que se han podido ir superando la verdad que ver los resultados te da un poquito de... que te infla el pecho Y ya estamos llegando al final de este episodio Cuánta vida que hay en los campamentos la verdad es impresionante y se nota el compromiso de los trabajadores Tuvimos la suerte de pasar una noche acá así que gracias por recibirnos Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio Un besito, chao, chao ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina